suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar a mi canal y ahí en espíritu a love muchísimas bendiciones para todos ustedes gracias por estar aquí gracias por tu cariño por tu apoyo y muchas gracias por tu luz vamos a hacer una lectura de horóscopo de parte del arcángel miguel con mensaje del arcángel miguel y ver cómo está la semana del 18 al 24 de noviembre para ti que puede presentar energéticamente cómo puedes utilizarla a tu favor cuando escuches las energías tú puedes absorberlas para ti saber qué puedes hacer o qué no qué está predispuesto más o menos energéticamente y también tienes un consejo de parte del arcángel miguel esto va a ir para cada signo este si estás aquí muchísimas gracias si nos sigues muchísimas gracias por tu luz y por tu energía si no nos sigues por favor síguenos déjanos tu comentario y comparte también recuerda que tenemos un contexto en el mes de noviembre de parte del arcángel miguel donde él quiere regalar a dos personas una lectura gratis y sus libros y regalos de parte de él así es que anímate a participar deja tu comentario de que quieres participar déjame tu correo electrónico déjame saber de dónde eres y también síguenos en nuestras redes sociales y nuestro canal espiritual que tenemos con mensajes angelicales victiana tarot angelical espiritual donde impartimos mensajes colectivos para ayudarte a subir tu energía y para brindarte luz paz y amor sin más preámbulos muchísimas gracias recuerda que esto es lecturas generales no personales y toma las energías que tú sientas que son para ti lo que tú sientes que no es para ti que pasa en el día simplemente déjalo ir muchas bendiciones y vamos a comenzar muchas gracias por estar aquí vamos a ver cómo están las energías de tu semana del 18 al 24 de noviembre de parte del arcángel miguel y qué consejo tienen para ti para tu semana muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver qué viene para ti en tus energías que tiene el arcángel miguel para ti el arcángel miguel dice que vas a estar atrayendo atractivo creatividad alguno de ustedes va a tener una energía magnética lo cual es bueno una energía de atracción esto puede ser atracción de dinero atracción de amor atracción de tus sueños de tus deseos o cual puedes usar en creatividad te veo yendo por lo que quieres puede ser que necesites estar guiado por tu intuición confía mucho en tu intuición vas a estar recibiendo como lo que mereces o algún tipo de premio o algo así tienes energías de desarrollo y eso es muy bueno alguno de ustedes va a recibir algún tipo de ayuda para estudios o cosas como esas el día lunes 18 tienes una energía leo de ir apasionadamente por lo que quieres de una comunicación importante y muy clara que viene hacia ti que has esperado pacientemente y tiene que ver con con tu familia con dinero con cosas que tienen que ver con casa alguno de ustedes es posible que estaba deseando tener algún tipo de estabilidad en tu casa o mudarte veo que está bastante proyectado para ti para el día lunes algún tipo de energía de avance puede ser también que alguien te haga una una visita o de una persona te quiera ir a visitar o te quiera te hable de repente y eso sea algo que te haga sentir bien veo que vas a estar atrayendo abundancia lo cual es bueno negocios con tu familia son buenos porque están fortuitos más si lo hablan o lo comienzan ese día veo que si te sientes confundido o perdido el arcángel miguel quiere brindarte claridad si tú tienes algún tipo de deseos de hacer algún tipo de sociedad y algo destinado hacia ti algunos de ustedes es posible que conozcan en el área de trabajo o en algún tipo de grupo de personas conocidas a alguien donde haya una conexión muy bonita veo como que el arte también va a ser bien apoyado si estás en arte si haces cosas artísticas veo mucho apoyo para tu crecimiento mucha luz celestial apoyando tus sueños y tus metas muy buen día para aplicar para trabajo para préstamos y para cosas que tienen que ver con desarrollo tuyo y de tu familia si estás vendiendo una propiedad es muy buen día para ponerla en el mercado o ofrecerla a otros también si estás buscando una casa puede ser que recibas una noticia el día martes es el día 19 veo que tu intuición va a estar bastante alta hay energías de avance y hay energías donde puede ser que alguno de ustedes se sienta confundido acerca de una persona en particular si tú tienes una relación con una persona es posible que haya un poco de dudas o te confunda en la acción de alguien si tu pareja se volvió free distante es posible que tú sientas o pienses que hay algo o alguien más puede ser que haya habido sabotaje familiar y eso te preocupa un poco alguno de ustedes tiene su figura paterna enferma y te preocupe una cirugía o una intervención que va a tener veo que hay una situación donde alguno de ustedes se siente también que tu jefe en tu trabajo no te trata bien o dice algo que no te gusta y te hieren los sentimientos o hay personas que están provocando chismes en el trabajo y para que estés alerta si hay alguien o algo de que tiene que ver con fallecimiento de una persona es posible que estés lineando con el asunto o que te den una noticia alguno de ustedes puede ser que simplemente esté pensando en algo que ya pasó de puede ser una figura paterna que falleció si tu padre ya falleció veo como que puede ser que te sueñes con él o vayas a ir a visitar el panteón alguno de ustedes está haciendo algún tipo de arreglo veo como cosas que tienen que ver con estabilidad familiar o tratar de reestabilizar tu familia y si tienes muchas obligaciones yo veo que va a haber una ayuda que viene hacia ti también hay como mucha ayuda divina para ti mucha luz divina confía mucho en tu intuición veo mucho un reflejo de soñarse o con un abuelo o con un papá fallecido que te quiere enviar luz lo cual presta mucha atención a ese sueño puede ser que te esté pasando algo y sea una clave para tu éxito o algo así y cuando uno se sueña que alguien te pasa algo uno le da las gracias aunque no se pueden controlar los sueños si te puedes acordar anótalo el día siguiente que es el día miércoles que sería el día 20 te veía un poco melancólico veo que hay una situación de juntarte con algunas personas es posible que alguien esté cargado o te sientas que te duele el cuerpo puede ser que te dé una gripa para alguno de ustedes y si sufres de gripa o de alergias trátatela a tiempo veo que algo que tiene que ver con dinero puede ser una carga para ti que tú quieras una solución y alguien te va a brindar algún tipo de ayuda hay algo que va a ser exitoso que es creativo así es que tómalo en cuenta es posible que puedas o debas perder un aumento de sueldo si te sientes cargado con tu salario y eso porque hay oportunidades de que los recibas veo que hay una deuda pagada alguno de ustedes está tratando de recapturar su relación si se ha enfriado de alguna forma y también puede ser que haya alguna situación con una persona en particular esto puede ser un hijo o si es tu pareja tú sabrás si estás en esta situación puede ser que alguien le gusta tomar con sus amistades y no le presta atención a la familia y eso a ti te hace sentir incómodo o te molesta como que alguien le da preferencia a sus amistades más que al lugar puede ser que haya una conversación acerca de esto o alguien te haga sentir que no eres lo suficiente veo que te indican que que tomar un tiempo para ti sería buena idea o hablar el tema claramente con la persona que te está afectando puede ser que te sientas nervioso acerca de hablar con alguien acerca de algo que tú sientes que no está bien correcto o te ponga nervioso también que un hijo tuyo vuelva a las andadas si tiene malas amistades si es un hijo yo veo que hay algo que se va a solucionar aunque te ve un poco preocupado acerca del futuro del de tu de tu hijo o hija el día siguiente que sería el día jueves el 21 yo veo que hay una situación donde algunos se está aprendiendo algo nuevo puede ser que haya algún tipo de buena noticia acerca de tu carrera oportunidades contratos muy buen día para pedir empleo y muy buen día para comprar cosas que tienen que ver con vehículos casas y también para aplicar es posible que tengas una bendición monetaria o una ayuda monetaria veo que recibes una comunicación que tú has estado manifestando algunos de ustedes sentía como que algo estaba bloqueado y ahora las cosas van como avanzar te piden que luches por tus sueños porque es muy posible que los alcances y veo que hay una persona que te promete lealtad o hay una situación donde alguien quiere arreglar algo contigo si hubo un problema con una persona o si hay una discusión con una persona y veo que hay una energía también de hablar con un sacerdote o estar hablando de temas religiosos o espirituales es posible que te decidas a tomar decisiones acerca de algo más saludable para ti alguno se está decidiendo dejar un vicio o algo así o puede ser un familiar o un hijo puede ser también que alguien quiera arreglarlo contigo si está prestando la atención más a amistades y quiere como dejar de tomar o algo así y veo como que hay alguien que quiere cambiar te veo en caminos cruzados acerca de darle una oportunidad a alguien o una decisión que quieres tomar para alguno de ustedes es posible que te ofrezca un empleo donde te pagan más y tú estás entre dos en has decidido o no te piden que decidas y te piden un sí porque es algo como más productivo o con más dinero y el día viernes viene dinero hacia ti fácilmente tienes buena suerte estás atrayendo cosas que quieres como magneto lo cual es bueno puede ser también que algo que te debían te lo van a pagar viene como una gran ayuda monetaria alguno de ustedes se va a sentir mejor y puede ser también que te estén pagando una compensación de una empresa del cual saliste o como un como cuando uno pierde el empleo y te pagan tu dinero puede ser también que estés cobrando un dinero de un seguro o que estés cobrando un dinero de de una de un retiro de haberte retirado de ya cosas que tiene que ver con disabilidad y eso y veo que te observa alguien si tú tienes un ex esta persona te espía o hay una persona que te espía en medios sociales o quiere confirmar algo en los medios sociales veo fortuna que viene hacia ti pero date cuenta que hay una energía de una enemiga así es que cuidado a quien le cuentas tus buenas nuevas o si te entras una relación nueva o si algo bueno pasa para ti tu familia guárdatelo para ti por un momento también muy bueno jugar el 44 el número 6 está muy a favor para el día viernes tómalo en cuenta el día viernes 22 tienes como mucha buena vibra buena suerte veo que algunos de ustedes le van a dar un dinero de una separación o finalmente se se realiza algo que tiene que ver con un tema de un divorcio o o una herencia o algo que tenías que cobrar es como a favor un dinero que te deben te lo pagan o algo se finaliza por fin veo mucha lealtad viniendo hacia ti para algunos de ustedes hay alguien que estaba esperando recibir un documento de separación para poder tener algo formal o contigo o viceversa puede ser también que conozcas a alguien que tenga mucha lealtad hacia ti y algunos se les puede ser que tiene una amistad que tiene sentimientos hacia ti no te lo dicen el día sábado hay una energía de oportunidades de estar sensible y también de como que alguien exprese sus sentimientos románticos puede ser una persona que es fría y distante y no le gusta expresar sus emociones va a comunicarse o ir a verte puede ser que hay alguien nostálgico o alguien del pasado regresa a tu vida y alguno de ustedes va a estar alineando con uno de sus hijos o va a viajar con uno de sus hijos veo que hay una situación donde puede ser que hay alguien que te pida ayuda o te pide un favor y esto puede ser económico y veo que también algunos de ustedes tiene una persona de servicio del cual no es de confianza si se te perdió algo en la casa y tú dudas de una persona específicamente alguien que sirve alguien que trabaja o alguien que donde tú trabajas tú sientes que alguien te tomó algo parece como que lo vas a comprobar y puede ser que encuentres una pista o te des cuenta de algo el sábado o te digan algo el sábado te llaman y te comuniquen algo veo como que hay una situación donde hay alguien que te quiere confesar algo decir algo puede ser algo muy emocional o una amistad quiere que le escuches y si es una amistad que quieres que le escuches por favor y se empático porque parece que hay alguien que está triste o deprimido puede ser tú también que estés triste o deprimido y hay una persona que te va a escuchar y darte un buen consejo alguno de ustedes está nostálgico por la pérdida de una persona ya que veo la muerte de alguien un funeral y no los como que estás en el proceso o algo así puede ser que tengas una salida o una visita ese día el día sábado 23 el día 24 que es domingo pasa algo como rápido o puede ser que tengas que ir a un sitio rápidamente o alguien se comunica contigo inesperadamente y te sorprenda veo una gran sorpresa también veo una energía de cuidado cuando manejas distraerte escucho no testear y manejar o algo así veo también que hay una situación donde algunos ustedes tienen una discusión con una hermana o una cuñada puede ser también una vecina donde hay alguien como que quiere sabotear tus cosas o siempre tiene como algún tipo de de opinión que no le están pidiendo o inapropiada o inadecuada puede ser acerca de tu vida personal o una energía de una de que le das una oportunidad a alguien otra vez o que regresas con alguien o perdonas a alguien puede ser que hay una energía donde alguien siente que hay algo tóxico y tú le estás recibiendo y esta persona no le gusta y ustedes tienen un desacuerdo toma eso en cuenta para que el desacuerdo no suceda tú puedes evitarlo simplemente ignorando veo que tienes energías de como que se abre una puerta para ti o hay alguien que te que te dice algo que te abre los ojos puede ser para algunos de ustedes puede ser que te mudes con una persona en particular esto es si estás planeando mudarte o estás mudándote con una pareja o algo así tienes energías en la semana de avances de encontrar soluciones y claridad veo que vas a fluir el arcángel miguel quiere que sepas que vienen nuevas aventuras hacia tu vida o cosas nuevas que vas a poder hacer implementar algunos de ustedes tiene como tareas nuevas en el trabajo cosas que van a ser diferente o un nuevo puesto veo que está siendo guiado divinamente hacia un nuevo comienzo leo poner los pies sobre la tierra te puede ayudar mucho veo que te vas a sentir como empoderado más contento o con algún tipo de nueva vibra en tu vida energías de una muerte de alguien pero aparentemente vas a encontrar el balance lo que indica que ya esto pasó o estás tú pasando por medio de una transformación dejando algo detrás y teniendo un nuevo inicio en la semana veo que hay una salud que vas a recuperar o sentirte mejor puede ser que alguien tiene un año de fallecido o hay un año de espera en algo que tú sientes que deberías tener antes veo mucha creatividad en ti si tú sientes ideas de creatividad de trabajo de negocios son muy bienvenidas porque estás como recibiendo algún tipo de buena fortuna buena vibra en cosas en la que tú trabajas que tengas una hermosa semana leo muchas gracias y muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones